este vídeo es patrocinado por computech 33 uruguay donde tienes todo para tu pc laptops celulares y todo lo que necesites muy buenas a todos gente bonita del mundo online bienvenidos de nuevo al canal y estamos en otro vídeo de lord tirano y hoy les voy a enseñar cómo hacer al acebo 1 o s1 es lo más sencillo del mundo lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a la máquina del chao de noria y le damos aquí donde dice chao guapo en combinación o sea el arma del chao lo primero que necesitamos como dice acá es un equipamiento más 4 mínimo con opción y lo mejor para esto es lo ex necesitamos un chao un soul y un mes y suerte claro vaya no tenía mucho espacio a ver ahora ok 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 con eso ya tenemos el arma ahora lo que necesitamos es un life para darle una opción que todo en esta maldita máquina funciona con opciones ok necesitamos algo más 4 un chao un soul y un bless así que vamos allá otra vez sol les luchamos ok y tachán alas evo 1 ahora vamos a ver si tenemos suerte y tiramos a evo 2 si les parece vamos a ver qué necesitamos para esto unas alas evo 1 unas alas evo 1 un lodge feater un chaos y equipamiento más 4 un dato curioso de esto mientras más altas sean las alas evo 1 que metan pues más porcentaje va a tener esto así que vamos a tratar de llevarlas a 7 que es bastante sencillo aunque sea aunque sea y si no mal recuerdo si le metíamos más equipamiento exe más 4 esto también aumentaba más el porcentaje pero la cosa ahora mismo no me acuerdo si aquello iba así porque la verdad hace siglos que no toco unas s1 y menos unas s2 ya son ya son bueno ya el chavos me faltaba algo eh jajaja ok ahora sí uff bueno 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 estoy acostumbrado el tipo ok 22% a ver si le hacemos más 30% si efectivamente 35% 38% bueno así que ahí ya sabemos que mientras más le metamos más suerte tenemos pero vamos a ver esto vacío si de 4 a 4% o vamos a ver medio random eh pero bueno claro dame suerte siiii bien ahí jajaja ok pues con esto ya tenemos segundos qué es no no ni no 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 la Gracias por ver el video.